Hey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno, al marzo y cena Me gustan tic, tic en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, pelirroja con pesquita, cusebini Hey, morenita con risito, they can't see me Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacerme un quickie y luego dice thank you next Thank you, thank you, thank you, thank you, brr Hey, me veo elisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa Hey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, pelirroja con pesquita, cusebini Hey, morenita con risito, they can't see me Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas, pues les doy en colectivo Pidan lo que quieran, que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Que quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso drama Yo le doy y nunca hay sonograma Mueve lo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Mueve lo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Mueve lo lisa, rompe la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no lo pillan sin la vista A Daniela le gusta el ruido Gracias por ver el video.